Como siempre, bienvenido a Baja California, a Tijuana. Muy buenos días a los compañeros que integran la planilla de Unidos por Baja California, aquí en Tijuana, que les voy a pedir, nos presentemos empezando aquí a mi izquierda con Antonio Valladolid, como candidato a síndico procurado. Buenos días, Alejandro me hizo el favor de presentarme, Antonio Valladolid, soy el candidato a la sindicatura aquí de Tijuana, con el gusto de estar con ustedes. Muy buenos días, soy Fernando Otáñez Martínez, soy candidato a presidente municipal suplente, participando en la planilla como candidato ciudadano. Hola, muy buenos días a todos, mi nombre es Irma Salgado González, soy candidata a la recibidía del Partido Nuevo Alianz. Muy buenos días a todos, bienvenidos, mi nombre es Guillermo Zavala, candidato a primer regidor. Mucho gusto, Almarroso San Fernández, suplente de la regiduría, acompañando al PRD. Muy buenos días, compañeros, regidora número 4, por el Partido Nacional. Muy buenos días, mi nombre es Esperanza Cázares, soy de la planilla de Monrasca, de alta regidor número 8. Buenos días, Cecilia Martínez, soy candidato a suplente de la planilla de Monrasca, de número 8. Muy buenos días, Luis Pérez Saucero, regidor suplente del Partido Nacional, todos somos tijuanos. Hola, qué tal, muy buenos días, mi nombre es Luis Pérez Saucero, soy candidata a suplente de la regiduría del Partido Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarme, mi nombre es Omar Zavala, soy candidato a regidor de la planilla de Monrasca, de número 2. Buenos días, candidato a suplente de regidor, licenciado Omar Zavala. Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos, mi nombre es Laura Superviz, soy regidor suplente de la séptima regiduría, gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Bernabé Esquiel, un placer estar con ustedes el día de hoy, suplente de cítico procurador, que tengan un día. Muy buenos días a todos, el Partido Central de Baja California, el Partido de Plaza, en la alianza con Alejandro Monras, Héctor Riveros y Moreno, en la quinta posición en la regiduría. Muy buenos días a todos, mi nombre es Ricardo Tirado, soy candidato a suplente de la primera regiduría por Tijuana. Muchas gracias. Muy bien, ante los medios de comunicación, como inicio del proceso electoral a partir del día de hoy, 25 de abril, quise presentar ante los medios para poder decirle a la ciudadanía de Tijuana que esta es la planilla que encabezo, unidos por Baja California, para la presidencia municipal de Tijuana. Quiero agradecer a todos los medios nuevamente por su presencia e informarles que a partir de hoy no vamos a descansar para trabajar fuertemente en varias vertientes. Primero, este equipo será el que trabajará en los siete distritos electorales en coordinación con los siete candidatos a diputados locales que el día de ayer a las cero horas iniciamos con la presentación de toda la planilla y de todos los candidatos aquí en Tijuana frente a Palacio Municipal. Y lo hicimos en la explanada de Palacio Municipal como una manera simbólica de decir y decretar que ahí vamos a estar el día primero de diciembre, en donde vamos a abrir las puertas a toda la ciudadanía y en donde vamos a hacer un gobierno sensible a la población con una política social verdadera y no mediocre. Decirles que estamos nosotros despiertos y trabajaremos desde madrugada hasta muy noche en coordinación con los candidatos a diputados. Mientras nosotros estábamos en Tijuana nuestro candidato a gobernador Jico Vega lo hizo en la ciudad de Mexicali.